Los cielos desean, los cielos, la gente tiene su dulce, su dulce, su dulce, el tesoro. Que partemos al voto solemne, de la patria de la hermana y de vos. Que partemos al voto solemne, de la patria de la hermana y de vos. Que partemos al voto solemne, de la patria de la hermana y de vos. La patria de la hermana y de vos. Que partemos al voto solemne, de la patria de la hermana y de vos. Que partemos al voto solemne, de la patria de la hermana y de vos. Que partemos al voto solemne, de la patria de la hermana y de vos. Que partemos al voto solemne, de la patria de la hermana y de vos. Que partemos al voto solemne, de la patria de la hermana y de vos. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! USA ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! Salta ahí, pon, salta, te va a llegar a agarrar. Te va a llegar a saltar. Ahí está, ahí está. Amarra a la señora también. Gracias. Gracias. En China, la señora tiene la mochila de Diana, ¿no? Mira a ver. La señora tiene la mochila de Diana, la chinita. Ahí está, Fede, que estaba con el don Rodrigo. ¿Esta es la mochila de Diana? Institución Educativa, Bartolomé Herrera. Institución Educativa fundada en el año de 1993. Ubicada en Prolongación Cusco 360, San Miguel. Actualmente brinda servicios educativos en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Su población supera los 1.300 alumnos. Cuenta con 100 maestros a tiempo completo, quienes brindan una educación integral en valores. Cuenta con una excelente infraestructura. Campo deportivo, piscina temperada y techada, clases de cómputo en convenio con Cybertech, proyectores multimedia en todas sus aulas, clases de robótica escolar, danza, música y teatro. Se dictan los idiomas de inglés y francés en convenio con el Cambridge University Press y la Alianza Francesa. Cuentan con ingresantes a las principales universidades de Lima y Callao. Cuentan con talleres deportivos y artísticos y afiliación al programa ADECORE, participando en campeonatos interescolares todo el año. Obtuvo el primer puesto en el pasacalle organizado por la Municipalidad de San Miguel en el año 2013 y el segundo puesto en el año 2014. Su directora es la licenciada Rocío Arce Soto. Y a continuación, el colegio nos trae Virgen de la Candelaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos de la Andalucía Argentina La festividad de la Vida de la Candelaria como rinde altos de carácter religioso, festivo y cultural. En la tradición católica, elementos simbólicos de la promovisión andina. Las fiestas han comido a primeros de mes con la celebración de una misa alanda. A la que pide una ceremonia de purificación ancestral. Al día siguiente por la mañana, tras un alto impústico, se transporta una imagen de la Virgen de la Candelaria para hacerla recorrer en procesión por las calles de la ciudad. Con el acompañamiento de danza y música tradicional. Y luego las fiestas prosiguen con la celebración de dos centámenes y nos se compiten los 170 grupos de toda la región. Que totalizan 40.000 bailarines y músicos aproximadamente. Los participantes criminales de la Candelaria por ahí son los habitantes de Egeña, de Chúa y Aymara de las zonas rurales y urbanas de la región de Puno. Diles que tienes tú la razón y que me muero por ti. Diles que tienes tú la razón y que me muero por ti. Baila, venga. ¡Fuerza, fuerza, Diablo! ¡Fuerza, fuerza, Diablo! ¡Fuerza, fuerza, Diablo! ¡Fuerza, fuerza, Diablo! Muy bien, fuertes los aplausos. Invitamos a la institución educativa Rosa Irene Infante de Canales. ¡Fuerza, fuerza, Diablo! 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 ¡Fuerza, Volvo! ¡Fuerza, fuerza, Diablo! ¿Quién somos?